del sector salud en la capital de la república y en este momento nos hemos trasladado hasta la colonia La Joya porque el centro salud de esta colonia se encuentra también paralizado y tomado por parte del personal médico que continúan exigiendo plazas. ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo? Buenos días. Buenos días, estamos aquí tomado el centro de salud y varios, ¿verdad? Porque estamos exigiendo de que nos cumplan el decreto 47-2020 que es nuestro derecho, ¿verdad? Por estar arriesgando nuestras vidas y nuestros familiares también, ¿verdad? Que tenemos nuestro derecho, que nos cumplan, que nos den la permanencia. ¿Hace cuánto ustedes están trabajando acá en este centro de salud? Hay varios, ¿verdad? Hay varios de años, unos también somos distribuidos de triajes ubicados aquí y aún así la pandemia sigue, ¿verdad? ¿Cuánto personal médico es el que está asignado a este lugar y que necesita esa plaza o permanencia? Estamos el 36% del personal que estamos por el medio del contrato que necesitamos la permanencia. Hoy se va a continuar la paralización, mañana, ¿cómo se va a desarrollar todo? Bueno, vamos a estar hasta que nos den una respuesta, ¿verdad? Porque no es justo de que nosotros estemos trabajando y hasta el día de hoy que estamos a mediados del mes todavía no nos dan ni siquiera una luz de que si vamos a firmar contratos o no y que nos van a pagar. ¿Cuál es su nombre? La licenciada Margaret Ordoña. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, compañeros, la situación que se está viendo en la colonia La Joya. Si usted nos está escuchando o viendo televidente, no venga a buscar atención médica ni ninguna emergencia porque está cerrado. No hay atención acá en este centro de salud. Usted tome nota al respecto. Son más de cinco centros de salud en la capital que se encuentran en esta situación exigiendo permanencias laborales en el área de la salud. A esta hora del día yo regreso con ustedes junto a Luis Zelaya.